Más de 600 dosis en las brigadas de vacunación de casa por casa se aplican diariamente en Tuxtla Gutiérrez. La población económicamente activa fue la que más se aplicó segundas dosis y refuerzos. La situación ha sido bastante grande. Actualmente hay muchas brigadas de vacunación las cuales van casa a casa. Gracias a Dios las personas nos han permitido el ingreso a sus hogares para poder aplicar la vacuna. La vacuna que se está aplicando ahorita es la AstraZeneca, que es primeras dosis, segundas dosis o dosis de refuerzo. Para lo que pedimos nosotros nada más que la persona que desea ser vacunada nos presente su credencial de lector. Con eso hacemos el registro en papeletas y se le aplica la vacuna de sí mismo. Hemos tenido muy buena aceptación. Sacamos alrededor por colonia de 500 dosis y sí la gente se ha vacunado mucho. De hecho personas rezagadas que tienen, que no se alcanzaron a poner la primera o que no se pusieron su refuerzo, pues ahí lograron recuperar sus vacunas. El rango de edad que más se vacunó en su temporada vacacional fue la de 18 a 30 años, debido a que muchas personas no elaboraron y pudieron acceder de manera fácil a las dosis que se están aplicando casa por casa. Las primeras, segundas y la dosis de refuerzo a toda la persona que le haga falta. Principalmente, bueno, estamos por todo Tuxla Gutiérrez, por toda la capital, estamos por todas las colonias, pasando casa por casa. Principalmente en nuestra región, en nuestra zona, hemos estado trabajando en Chapultepec, en el Plan de Ayala. También ya fuimos desde la zona centro, también hemos estado en nuestra región. Principalmente hemos estado vacunando de 18 a 30, que es el rango de edad que más hemos vacunado. Creo que son los que más les hace falta la vacuna por lo mismo de que como trabaja, creo que no les da mucho tiempo de ir a vacunarse hasta Cañahueca. Y principalmente vacunamos mucho en las vacaciones que acaban de pasar, que fue la semana pasada, que fue donde encontramos a más personas de estas edades y que eran personas que se encontraban trabajando y en ese momento estaban descantos. No solo en Tuxla Gutiérrez se están aplicando las vacunas por brigadas de casa por casa. También en demás municipios de Chiapas se tiene esta modalidad, para que las personas no tengan que ir a los centros de vacunación. Las regiones en que se está aplicando la vacuna prácticamente es en todo el municipio de Tuxla Gutiérrez. Hay diferentes grupos de vacunadores, los cuales están recorriendo la mayoría de los fraccionamientos, localidades, colonias, etc. Llevan un cronograma de pase de visita, entonces prácticamente abordamos todos los fraccionamientos y colonias del municipio de Tuxla Gutiérrez. También hay células que están en diferentes municipios, los cuales están haciendo de conocimiento a la población a través de las redes sociales o a través de las difusiones. Entonces, actualmente están pasando en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, van casa a casa, se identifican con la persona que desea ser vacunada y prácticamente estamos abordando ahorita todos los fraccionamientos. Se espera concluir pronto con estas brigadas y que las personas concreten sus esquemas de vacunación. Se invita a la población a que se siga vacunando, ahora que la pandemia parece estar cediendo. Eric Chandomí, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!